Conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 123 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. Unanimidad. En consecuencia, quedan aprobados el artículo 123 y el transitorio segundo en los términos del dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción sexta del apartado A y se adiciona un tercer párrafo a la fracción cuarta del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de salarios, se remite a los congresos estatales para los efectos del artículo 135 constitucional y además planteo que a pesar de las diferencias que esta soberanía tiene, fue aprobado por unanimidad, lo cual es de celebrarse. Se instruye que sea remitido de inmediato a las legislaturas de las entidades federativas y de la Ciudad de México por todos los medios posibles, incluidos los medios electrónicos. ¿Con qué objeto, senador?